hola a todos como andan espero que estén muy bien el día de hoy les tengo un carro increíble maravilloso mustang gt el sueño de todos el sueño de muchísimos muchísimos el inicio del muscle car está aquí con este carro es una gran opción y es una locura suena miren delicioso y se maneja increíble quiero comentarles acerca de este mustang pero primero que todo quiero presentarles a un amigo mío el dueño de este carro david este es un canal español muy amable vamos a ver si eventualmente lo convencemos aquí en este canal de de que hablen español porque él habla en español pero no le da la gana este es un carro increíble 5 litros v8 he tenido la oportunidad de manejarlo aquí david me ha dado la posibilidad de manejarlo voy a ponerle las redes de aquí de david para que lo sigan y para que sigan a su canal y es una absoluta locura es una absoluta locura lo más bacano de todo es que reacciona y trabaja compactico es el sonido es exquisito y la verdad el interior que se los voy a ir mostrando a medida que vamos hablando del carro lo van a ir viendo es tiene unos detalles que ustedes no se imaginan una de las cosas más bacanas de ese carro es que viene una versión así como estándar en el 2019 y viene una versión full y está la versión estándar y así todo él es de locos es absolutamente de locos miren esa ese frente con esas características con eso es más agresivo como con esos esas luces que lo hacen ver como si estuviera en movimiento y obviamente el logo de mustang que nunca va a faltar lucecitas han mejorado todas son led aquí abajo de arriba desde el 2018 creo o el año pasado este año creo que desde el modelo 2018 del modelo 2019 han estado poniendo esas luces led y miren como se ve agresivo y tiene unos detalles bacanísimos mire aquí tiene su mustang brandeado y obviamente rines de que son estos rines ya van a ver porque en otra ocasión tuvimos la oportunidad de hacer las tomas hemos estado andando y bueno el carro ya se ensució el clima de miami es así no hay nada que hacer ya se los he ido contando y una de las cosas más chéveres precisamente el carro si lo puedes y lo pueden ver si lo quieren ver es esa entrada allá no da al motor porque el motor está en la parte frontal del capó sin embargo se ve súper agresivo obviamente con sus atleticas normales características del mustang frente nuevo para este modelo y la parte de atrás si es clásica de los carros veamos algo súper chévere vamos a ver abramos el baúl baúl desde abajo abrimos y lleno de cosas como siempre nada raro de mi amigo David Lavanda miren ahí tiene toda su ropa un balón de básquet y sus cositas de aseo o de hecho dos balones de básquet el hombre es amante del básquet cámara trasera tiene aquí la pueden ver cuando estén haciendo sus retrocesos o su reversa abrimos por dentro y pum la verdad el carro es súper cómodo y como ya les había contado la parte de atrás la parte de adelante si lo vamos a ver del lado miren es una de las cosas que más nos gusta del mustang es como que no tiene esa curva que lo hace ver tal cual como un muscle car donde le da prioridad como más fuerza la parte del motor y obviamente la cualita más pequeñita y lo hace ver supremamente agresivo y supremamente veloz que la verdad y hay que decirlo él es muy rápido y se comporta muy bien cuando estás apretando el acelerador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! pero aquí Sport Plus para mí es la mejor ni siquiera pasamos el límite de velocidad y el carro suena espectacular, solamente lo pusimos a que sonara rico a que sonara rico, rico se acabó la diversión llamo el comandante y mando a parar señores llegamos a nuestro próximo video vamos a dejarlo por aquí el día de hoy espero que estén súper bien, espero que les haya gustado anímense a comprar uno de estos carros definitivamente es el ingreso es la entrada al mundo del muscle car y bueno nada mejor que tener un Mustang una delicia, gracias a mi amigo David que está sosteniendo ahí la cámara y bueno, nos vemos pronto no se olviden de conectarse a nuestras redes y conectarse al canal denle un like si les gusta y suscríbanse bye